Sean bienvenidos a este seminario web programado por Solark, en el cual hablaremos a grandes rasgos de la instalación y puesta en marcha de sistemas con respaldo de energía, obviamente con nuestros productos, nuestros inversores híbridos Solark. Este seminario web está catalogado con el código 201 y es parte de una serie de seminarios que impartimos nosotros bajo ese orden. Sean bienvenidos, me presento, soy Oscar Narváez, soy el representante de marketing para la zona de América Latina, México, Colombia y el Caribe. Y pues le doy la bienvenida a nuestros ponentes en este seminario web, Eric Moller, nuestro ingeniero de soporte técnico en Solark, un experimentado en proyectos enfocados a la generación de energía renovable. Y pues parte del team de Solark en el área de soporte técnico. También está con nosotros Mario Wilhelm, él está para la división de la TAM en el área comercial y de estrategia de negocios. Y pues nada, les dejo los micrófonos chicos para que demos inicio a este seminario web. Sean todos bienvenidos. Perfecto, muchas gracias Oscar. Como mencionó mi compañero, bienvenidos a todos. Soy Eric Moller, formo parte del equipo de ingenieros y como mencionó, también está con nosotros Mario Wilhelm, que nos va a acompañar durante la presentación. Y si tienen alguna pregunta durante la presentación, la pueden escribir en el espacio de Q&A, que está a la izquierda de su pantalla. Mi compañero Mario también estará disponible para responder algunas de sus preguntas por este medio. Y sin mayor preámbulo, vamos a dar comienzo a nuestra presentación. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a dar una breve revisión de introducción a Solark. Expondremos un video de los elementos que vienen incluidos con el inversor. Revisaremos también nuestro diagrama de línea, nuestros diagramas básicos. Y las conexiones de cableado de corriente alterna y corriente directa. También hablaremos un poco sobre las funciones adicionales al momento de habilitar los distintos sensores en el inversor. Hablaremos también sobre la puesta en marcha del sistema. Y al finalizar tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Como pequeño resumen de introducción a Solark, tenemos que empezar con la pregunta más importante. ¿Por qué inversores Solark? ¿Y qué es lo que nos destaca sobre la competencia? Solark diseña inversores híbridos de solución poderosa y robusta que ofrecen la mejor tecnología del mercado. Una instalación mucho más rápida y sencilla y que son lo suficientemente versátiles como para satisfacer una amplia variedad de casos de uso para el usuario final. Y al mismo tiempo nos brindan una confiabilidad de grado militar. Nuestros inversores son una solución todo en uno que trabajan en conjunto con cualquier tipo de módulo solar del mercado. Cualquier batería de 48 voltios nominales y cualquier generador, ya sea de 208 o 240 voltios, dependiendo del tipo de red con el que estemos trabajando. Solark ofrece múltiples modos de interacción con la red eléctrica y también distintos modos de trabajo. Estos nos permiten al usuario final y al instalador también a llegar a un funcionamiento ideal para el propósito que tengamos con nuestro sistema. Cuenta con cuatro modos de trabajo. Grid Cell, Limited to Load, Limited to Home y Time of Use. Y por un lado, Grid Cell o Venta a la Red es el modo que usamos para cuando contamos con un acuerdo de medición neta para la retroalimentación del exceso de energía de nuestro sistema hacia el servicio de la red. Por otro lado, Limited to Load o Limitado a las Cargas es el modo que usamos cuando buscamos un modo de autoconsumo para alimentar nuestras cargas esenciales o críticas únicamente con la energía producida por nuestro sistema. Limited to Home o Limitado al Hogar es nuestro modo de exportación cero para cuando nosotros buscamos alimentar nuestras cargas esenciales y algunas o todas las cargas del hogar con la producción de nuestro sistema. Y finalmente, también tenemos Time of Use o Tiempo de Uso, que es el que usamos para cuando queremos utilizar la energía de nuestras baterías en tiempos específicos del día o de la noche. Y este modo puede ser utilizado para reducir picos de consumo de energía de la red o también los picos del trabajo de un generador que tengamos conectado al inversor. Por otro lado, ofrecemos la mejor tecnología del mercado, una atención al cliente de clase mundial con nuestro equipo de ingenieros que brindan su asistencia en vivo los 7 días de la semana, tanto en inglés como en español. Y también monitoreo remoto a través de una conexión a internet para tener un completo acceso, visibilidad y control de nuestro sistema. Adicionalmente, ofrecemos distintas herramientas de dimensionamiento completamente gratuitas que se encuentran en nuestra página de internet por si se encuentran en la etapa de diseño de alguno de sus sistemas y estas herramientas les pueden ser de mucha ayuda. Así como vemos en la imagen, así es como se ve el inversor Solark, nosotros lo llamamos la navaja suiza de los inversores porque puede hacer lo mismo que cualquier inversor híbrido convencional y puede lograr mucho más. Todos los inversores tienen la capacidad de trabajar múltiples configuraciones de energía, ya sea residencial o comercial, si hablamos de 120-240 fase dividida, 120-208 voltios trifásico o también 220 voltios monofásico. Todos nuestros inversores tienen la capacidad de trabajar con estas configuraciones, por lo que no habría necesidad de ordenar un inversor específico si pensamos trabajar con alguna de estas configuraciones. Cada inversor ya viene listo para trabajar con ellas y lo único que se tendría que hacer para trabajar con estas configuraciones sería apretar un botón en la pantalla táctil de nuestro inversor para programar el tipo de red con la que deseamos operar y básicamente sería todo lo que necesitamos hacer. Nuestros inversores cuentan con sensoras de falla de arco y falla de tierra como medida de protección, tienen también la habilidad de reacondicionar un sistema existente de inversor de cadena o microinversores mediante su capacidad de acoplamiento de corriente alterna. De igual manera, brindan la opción de integrar generadores de respaldo limitado o de respaldo completo con la opción de conseguir su arranque automático mediante los dos cables que se conectan a nuestro inversor. Y con respecto a las baterías, nosotros podemos utilizar cualquier batería de ácido plomo o de litio de 48 voltios nominales y continuamente trabajamos en conjunto con una amplia variedad de fabricantes de baterías de litio para ofrecer la habilidad de comunicarnos con estas baterías con el propósito de maximizar el rendimiento y el tiempo de vida de las baterías. Solark cuenta con un interruptor de grado UPS de 4 milisegundos que es el que permite hacer el cambio de la red hacia las baterías y esta opción es muy buscada para proyectos donde el quedarse sin energía, aunque sea por algunos segundos, no es una opción. Como por ejemplo, alguna clínica donde operen electrónicos sofisticados o donde la refrigeración es crucial, es donde nos buscan mayormente. Ofrece también la opción de venta a la red o simplemente la opción de tener una funcionalidad completamente fuera de la red u off-grid. Todos nuestros inversores utilizan nuestra plataforma de monitoreo remoto que se llama PowerView. Es una plataforma completamente gratuita, es de por vida también. Y simplemente lo único que necesitamos es una conexión a internet, ya sea Wi-Fi o Ethernet, que sería el único requisito para poder utilizarla. Para nuestros instaladores, cuenta con una función de gestión de flota, donde podrá hacer una lista de las distintas plantas que se han comisionado. Y también podremos monitorear el funcionamiento de la planta remotamente. Si vemos algún inversor en estado de falla, la belleza de esta plataforma es que podemos ver los datos registrados del inversor a lo largo del tiempo y también realizar cambios remotos en el sistema si es que sea necesario. Del mismo modo, para un propietario del sistema, le da la tranquilidad de que puede trazar todos estos datos a lo largo del tiempo y también puede confiar en que nuestro equipo de ingenieros de soporte técnico de SOLARC revisarán estos datos con ustedes para resolver cualquier problema que se pueda presentar. Y por último, esta es una plataforma que está disponible para formatos diferentes. Puede ser utilizado con el teléfono inteligente, para sistemas iOS y Android, también para tabletas, o si prefiere un formato para computadora de escritorio o laptop, también ofrecemos esta opción. Ok, ahora vamos a pasar a un video del unboxing de uno de nuestros inversores. Y en el video, nuestro compañero Zach nos muestra elemento por elemento, que es lo que viene incluido en nuestra caja. Y primero encontramos la percha francesa, que es para montar el inversor a la pared. Debajo de esta cubierta de protección encontramos el inversor. Y en este caso, este inversor tiene la etiqueta identificada para contrapulsos electromagnéticos. A su derecha encontramos el manual del usuario. También tenemos incluidos los toroides que envuelven los cables de la batería, al igual que la protección de acrílico para la cabina de usuario. Luego, dentro de la cabina de usuario, vamos a encontrar un folleto con el código QR que nos va a direccionar a los distintos videos de introducción. Debajo del folleto encontramos el dongle de Wi-Fi y los sensores de temperatura, el cable RJ45 y los sensores transformadores de corriente. En la puerta de la cabina tenemos la estampa de especificaciones del inversor. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la cabina de usuario y qué es donde nosotros aterrizamos estas conexiones hacia el SOLARC. Y como vemos en la imagen, es como se ve la cabina de usuario de nuestros inversores. En la parte superior vemos la cabina del 12K, y en la parte inferior vemos la cabina del 15K. Si fijamos nuestra mirada al centro de la cabina, vamos a encontrar las terminales de bloque de los MPPTs que se usan para conectar las cadenas fotovoltaicas. Vienen siendo estas de aquí. En el caso del 12K, tenemos dos MPPTs con una capacidad de 13 kilowatts, 6.5 kilowatts por MPPT y un total de cuatro cadenas. En el caso del 15K, tenemos tres MPPTs con una capacidad de 19.5 kilowatts, 6.5 kilowatts por MPPT y un total de seis cadenas. A la izquierda encontramos nuestro breaker de batería. Es el que vemos de este lado. De 250 amperios para el 12K y 200 amperios de dos entradas para el 15K, que es donde nosotros podemos conectar nuestro banco de baterías. En el breaker de la batería, entre el breaker de la batería y de los MPPTs, es donde nosotros encontramos las entradas designadas para conectar los distintos tipos de sensores del sistema. Es esta parte de aquí. Y más adelante vamos a hablar un poco más sobre estos sensores. A la derecha, en la parte superior, es donde nosotros encontramos los desconectores para nuestras conexiones de corriente alterna. Serían estas de acá. y primero tenemos nuestro desconector de red de 63 amperios para el 12K y 200 amperios para el 15K, que es donde vamos a nosotros conectar la entrada de la red eléctrica. Después, a la derecha, tenemos nuestro conector del generador de 50 amperios para el 12K y 100 amperios para el 15K, que es donde nosotros podemos conectar la entrada de un generador de respaldo. Podemos también retroalimentar un acoplamiento de corriente alterna y también tenemos la opción de conectar cargas inteligentes o smart dogs. También tenemos el desconector de cargas de 63 amperios para el 12K y 200 amperios para el 15K, que es donde nosotros podemos conectar las cargas de la casa y debajo de estos es donde los desconectores abajo de los desconectores es donde vemos las barras de neutral y de ground, que son estas dos para el 12K y esta para el 15K. Adicionalmente, el interior de estas dos cabinas, la cabina de todos nuestros inversores, viene certificada como NEMA 3R para instalaciones al interperie. Esto quiere decir que la cabina y el inversor están completamente sellados y protegidos contra elementos externos como agua, polvo, arena, entre otros, y con el propósito de proteger los electrónicos internos de nuestro sistema. Ahora vamos a pasar a los diagramas. Este es el diagrama de una instalación estándar de una sola unidad 12K y básicamente tenemos un Solark conectado a dos paneles. Primero tenemos el panel de cargas de respaldo conectado al desconector de cargas que sería este de acá y este es el panel al que el Solark suministrará energía en caso de que la red eléctrica falle. A la derecha encontramos el panel principal de la casa, este de aquí, es donde conectamos el breaker de alimentación fotovoltaica y es el panel que va conectado al desconector de red del Solark. Arriba de este panel encontramos nosotros los sensores CT o transmisores de corriente que son los que abrazan cada uno de los cables de alimentación de la red y deben de ser colocados entre el panel principal y el medidor de la red eléctrica. como podemos ver las dos flechas de los CETES van en dirección hacia la red eléctrica y esta sería la forma en la que nosotros debemos conectar una configuración 122.40 debajo del panel de respaldo esta parte de aquí nosotros encontramos un elemento opcional que puede ser utilizado para conectar un generador de respaldo o un inversor acoplado de corriente alterna o también podemos conectar smart loads el sistema por supuesto por otro lado cuenta con su propio arreglo fotovoltaico que se conecta directamente a las entradas fotovoltaicas para los MPPT y por último a la izquierda hasta la izquierda encontramos el banco de baterías conectadas al breaker de sus baterías que es la parte que nosotros vemos acá las líneas azules son básicamente los otros sensores que necesitamos para operar el sistema en este caso ahora estamos hablando de un diagrama de una sola unidad usando un 15K y podemos ver que en el diagrama no conectamos o no contamos con el panel de cargas esenciales al tener un breaker de 200 amperios el inversor está diseñado para alimentar una casa promedio completa por lo que el panel de cargas críticas puede no utilizarse sin embargo el diagrama es bastante similar al que acabamos de observar lo único que cambia además del panel sería el desconector de 200 amperios de la red que sería la única pieza de hardware adicional necesaria para lograr esta instalación y ahora vamos a revisar una instalación de unidades en paralelo y como podemos ver en el diagrama ahora nosotros tenemos una unidad maestra que en este caso es la unidad que emite los comandos de instrucción y también una unidad estudiante que es la que copia o sigue estos comandos lo más importante que debemos de recordar con este tipo de configuración es que vamos a poner en paralelo todas las conexiones de salida y de entrada del sistema con la excepción de los paneles solares cada unidad en este sistema tiene su propio arreglo en los fotovoltaicos pero todo lo demás debe de estar compartido la batería está compartida y también las salidas y las entradas están compartidas por otro lado los cables de los distintos sensores deben de ser conectados a la unidad maestra y todo lo demás debe de ser compartido y combinado mediante los combinadores con los sistemas en paralelo depende del cliente y del código eléctrico en cuanto a cómo se debe de combinar todas estas conexiones y podemos utilizar protección contra sobrecorriente o simplemente usar conectores polaris o un tipo de combinador de barra colectora de corriente alterna en este diagrama podemos ver a diferencia del diagrama anterior que configuramos el sistema sin un subpanel de cargas de respaldo y en este caso utilizamos un bypass de transferencia que por un lado recibe la energía de la red eléctrica y por el otro lado obtenemos el poder entregado por el inversor para suplir cargas a la casa al panel de la casa ok y en el caso que se necesita hacer mantenimiento al inversor o hacer alguna modificación al sistema simplemente podemos poner la palanca del bypass hacia la posición de la red eléctrica para que la red supla nuestras cargas momentáneamente y nosotros así poder trabajar con el sistema además en esta situación cuantos más solar agreguemos nosotros más grande será nuestra capacidad y más grande puede ser el tipo de generador conectado al breaker de generador y así poder aprovechar mucho más la capacidad de nuestro sistema ok y ahora estas son nuestras conexiones de corriente directa primero tenemos el breaker de la batería aquí es donde conectamos el cable positivo y el cable negativo de nuestro banco de baterías si la distancia de los cables se encuentra entre 0 y 12 pies de distancia recomendamos utilizar un cableado de tamaño 2 oh si va de 12 a 20 pies podemos utilizar cable 4 oh y la cabeza de conexión de estos cables debe de ser de 3 octavos de pulgada al momento de ajustar los cables en su lugar simplemente debemos de configurar nuestro taladro a 90 pulgadas libra de torque y es muy importante también mencionar que debemos tener mucho cuidado de no invertir la polaridad de los cables ya que esto puede causar daños mayores al inversor y a la derecha tenemos nuestras entradas fotovoltaicas para conectar las cadenas a los MPPTs el color rojo de la flecha es la que nos indica las entradas positivas y las flechas negras las entradas negativas para realizar la conexión en paralelo de nuestro de nuestro arreglo así es como se debe de hacer si el largo en este caso del cable fotovoltaico se encuentra en un rango de 0 a 100 pies debemos utilizar cable 12 oh en caso que el largo del cable se encuentre entre los 100 y los 300 pies debemos de utilizar cable 10 oh y también debemos de asegurarnos de pelar el cable 5 octavos de pulgada antes de aterrizarlo por otro lado el arreglo fotovoltaico no debe de ser conectado a la barra de tierra del inversor ya que esto puede causar daños al sistema y lo que nosotros recomendamos es aterrizar a una barra a tierra externa o ya existente de la casa esto con propósitos de de no dañar al inversor las cadenas también que comparten el mismo MPPT deben de tener el mismo voltaje sin superar el máximo de 500 volts y en caso de que reciba 0 voltios en el inversor una vez que ya haya hecho todas las conexiones esto puede indicar que la polaridad de los cables probablemente se encuentren invertidos entonces tenemos que ponerlos en orden para poder recibir un voltaje adecuado ahora pasamos a nuestras conexiones de corriente alterna que son las que se aterrizan en nuestros desconectores de red de generador y de cargas en este caso si los cables se encuentran dentro de un rango de 0 a 100 pies podemos utilizar cable 6 OG para el 12K o 2 OG para el 15K en el caso que el largo supere los 100 pies podemos utilizar cable 4 OG para el 12 o 1 OG para el 15K y antes de aterrizar el cable debe de ser pelado igual 5 octavos de pulgada con el propósito de retirar el aislante lo suficiente para que no obstruya la conexión y para ajustar el cable en su lugar necesitamos programar el taladro a 26.5 pulgadas libra de torque que es lo que recomendamos en el manual y para sistemas en paralelo todas las conexiones de las entradas y salidas del inversor repito deben de ser combinadas antes de ser aterrizadas y es muy importante que mantengamos las fases de nuestro sistema constante y que marquemos los cables con algún tipo de identificador ya que si tenemos las fases incorrectas o entrecruzadas esto podría botar breakers o causar daños también a la unidad o a las unidades que tengamos conectadas ahora pasamos al área de asignación de sensores que es la que nos da la capacidad de expandir las funciones de nuestro inversor en caso de que las habilitemos en caso de que conectemos los cables y en este caso los cables que se deben de utilizar para esta área son típicamente de 20 a 24 oh que son unos cables relativamente delgados y aquí es donde nosotros encontramos los pines designados para nuestro sensor de temperatura de la batería nuestro sensor de transformador de corriente el arranque automático de dos hilos del generador el botón de parado de emergencia normalmente abierto para rapid shutdown el puerto de alimentación de 12 voltios para alimentar el transmisor del parado de emergencia y también de ser necesario en el caso de que los CTS que el cable de los CTS se quede corto nosotros podemos ampliar la longitud utilizando cable CAT6 de preferencia que sea blindado y es un ejemplo como lo que vemos aquí en la pantalla podemos usar el mismo cable CAT6 para alargar nuestros sensores transmisores de corriente ok y ahora pasamos esta es una pequeña nota sobre sensores de los CTS los transformadores de corriente nuestros inversores ya son enviados con un par de CTS de 100 amperios diseñados para adaptarse a cables alimentadores de dos OGG que son comúnmente encontrados en la mayoría de los paneles residenciales de 200 amperios estos CTS deben de ser dimensionados de acuerdo al tamaño de los cables de alimentación del panel principal ok si cuenta con cables de cuatro OGG nosotros ofrecemos CTS grandes que pueden ser utilizados sin problema y también CTS extra grandes si el cable supera los cuatro OGG en el caso de que requiera un tamaño mayor para los CTS les pedimos que se pongan en contacto con nuestro departamento de ventas en la sección de preguntas y respuestas compartimos estos el teléfono de ventas también el correo electrónico así que les pedimos que los apunten ya que esto es absolutamente necesario en el caso de que se presente y también es importante mencionar que los CTS deben de ser instalados en la ubicación correcta si nosotros deseamos trabajar en el modo de trabajo que se llama Limited to Home en este caso necesitamos los CTS y los CTS deben de ser instalados entre el panel principal y el medidor de la compañía de luz como viene establecido en los diagramas de nuestro manual como el que vimos al principio o también en el caso que querramos hacer afeitado de picos para algún generador siempre y cuando conectemos el generador al desconector de la red los CTS deben de ser instalados del lado de la carga del generador con las flechas apuntando hacia el mismo generador como nosotros podemos ver aquí en la imagen ok si queremos utilizar un generador portátil o uno un poco más grande para respaldar nuestras cargas esto se puede conseguir con nuestros inversores sin ningún problema el Solark puede interactuar con cualquier generador de 120 a 240 voltios o 208 voltios trifásico de preferencia con un THD o distorsión armónica menor al 15% con el propósito de hacer mucho más fácil la conexión del generador al Solark y la salida del generador también puede ser aterrizada en la entrada del desconector del generador o puede ser aterrizada en el desconector de red mediante un transfer automático o manual si nosotros planeamos conectar el generador por medio del desconector de la red debemos programar también el Solark para dejarles saber que hemos conectado un generador por este medio ya que no queremos vender energía de vuelta al generador y en el caso de que el generador cuente con los dos cables de activación esto puede ser conectado a nuestro inversor puede ser conectado al Solark al área de sensores para encender el generador automáticamente cuando las baterías llegan al estado de carga programado para ser cargadas con el generador y estos son simplemente algunos detalles importantes sobre el acoplamiento de corriente alterna el inversor que deseamos retroalimentar al Solark debe de contar con la certificación UL1741SA esta certificación permite que se haga el cambio de frecuencia para controlar la salida de este inversor o de microinversores en dado caso que utilicemos los microinversores es importante también contar con un acuerdo de medición neta para utilizar para utilizar esta función en el caso que nuestro sistema esté interconectado a la red y la salida del sistema acoplado puede ser también aterrizado en la entrada del desconector del generador o directamente en el panel de cargas ¿ok? nosotros lo que recomendamos ampliamente sería utilizar la entrada del generador ya que en este caso podríamos tener la habilidad de monitorear la producción del sistema acoplado en nuestra plataforma de monitoreo y saber cuánto estamos produciendo hacia el sistema y ahora pasamos a la funcionalidad Smart Loads o de cargas inteligentes que es esencialmente un centro de carga adicional o un centro de carga de respaldo que puede ser conectado a nuestro desconector de generador o al de grid al de gem perdón en caso de que se encuentre disponible ¿no? hay muchas veces que ya tenemos algo ahí conectado y no lo podremos utilizar pero en caso de que esté disponible podemos conectar este tipo de cargas y esta funcionalidad está diseñada para nosotros poder conectar cargas que consideramos como un lujo estos son artículos que sabemos que van a demandar demasiada energía del sistema por lo que no siempre vamos a querer tenerlos encendidos cuando la red eléctrica no se encuentre disponible y un pequeño ejemplo de estas cargas podría ser un calentador de agua o un mini split de aire acondicionado por lo tanto durante un apagón el solar mantendrá estos aparatos encendidos siempre y cuando haya suficiente producción de energía solar fotovoltaica y si las baterías hayan alcanzado el estado de carga designado que es el que nosotros programamos en el inversor y luego por supuesto siempre podemos programar que estas cargas inteligentes permanezcan encendidas siempre y cuando la red se encuentre presente ahora este es un diagrama de conexión entre el solar que un sistema de apagado de emergencia nuestro inversor puede trabajar en conjunto con distintas marcas como por ejemplo Tygo o AP Smart y viendo el diagrama básicamente tenemos nuestro arreglo fotovoltaico conectado a los MPPTs que es la parte que nosotros vemos acá y el toroide del transmisor es el que se encarga de abrazar los cables positivos del arreglo la parte que nosotros vemos aquí y a su vez el mismo transmisor es alimentado por una fuente de poder conectada al panel de cargas de respaldo del solar o también podemos obtenerla mediante los sensores del solar que estos ya nos dan 12 voltios para alimentar el transmisor simplemente esta es una opción adicional que nosotros tenemos y por último los pines 11 y 12 para la conexión del botón normalmente abierto del parado de emergencia es el el botón que se encarga de activar la función de parado de emergencia del sistema ok ahora no se espanten este es simplemente un diagrama un poquito más amplio pero todos nuestros diagramas están en nuestra página de internet si quieren revisarlos las veces que quieren ahí las tenemos disponibles pero ahora vamos a hablar o a revisar el diagrama de una instalación trifásica que en este caso tenemos tres inversores tenemos la unidad maestra fase A la unidad maestra fase B y la unidad maestra fase C con esta configuración de tres inversores nosotros conseguimos un sistema trifásico verdadero y balanceado en este caso los paneles de combinación de corriente alterna en el lado derecho estos que vemos aquí deben de tener una protección contra sobrecorriente ya que en este punto tenemos la potencia o el potencial de enviar mucha energía a una pierna por lo que es muy recomendado que cuando se trata de combinar nuestro cableado lo hagamos con algún tipo de protección contra sobrecorriente y esto también lo recomendamos para sistemas en paralelo de configuración de 240 voltios ya cuando hablamos de sistemas mayores a los dos a las dos unidades en paralelo pero en general es lo mismo tenemos la red y la carga entrando al transfer o bypass de este lado y ahora necesitamos conectar tres sensores transmisores de corriente ya que tenemos tres fases ok son los CTs son los que vemos nosotros aquí y en este caso los primeros dos CTs van conectados a la unidad maestra A y el CT adicional el que vamos a conectar ahora para la fase C va conectado al inversor master fase B y el resto de los sensores como el sensor de temperatura el de encendido automático del generador el parado de emergencia etcétera todos estos sensores deben de conectarse a la unidad maestra fase A que es la que vemos nosotros aquí y cuando se trata de conectar un generador estaríamos usando un generador de 208 voltios en lugar de un generador de 240 voltios y hablando un poquito de las configuraciones trifásicas para lograr un sistema trifásico a 208 voltios tenemos disponibles las siguientes opciones cada inversor solark hablando de una simple unidad puede sustentar individualmente dos de las tres fases de un sistema trifásico un sistema de dos solarks en paralelo puede sustentar las tres fases sin embargo estaría desbalanceado esto quiere decir que una de las piernas estará recibiendo mayor poder con respecto a las otras dos y para conseguir un sistema trifásico equilibrado debemos conectar múltiplos de tres solarks en paralelo es muy importante mencionar que debemos de recibir una configuración estrella a la salida del transformador ya que no trabajamos con una configuración delta y este simplemente es un ejemplo de lo que nosotros podemos conseguir con sistemas 12K en paralelo a la izquierda en el caso de un sistema de 120-240 de fase dividida podemos conectar hasta 8 12K en paralelo y conseguir una potencia continua a la red de 72 kilowatts en el caso de un sistema de 208 voltios trifásico podemos conectar hasta 9 inversores 12K en paralelo y conseguir una potencia continua a la red de 81 kilowatts y ahora pasando al 15K el tamaño del sistema más grande que podemos conseguir en ambas configuraciones sería de hasta 12 inversores 15K en paralelo y también conseguir una potencia continua con la red de hasta 180 kilowatts pero básicamente si hablamos de un sistema 12240 o trifásico podemos conseguir el sistema del mismo tamaño de 12 15K en paralelo y ahora pasamos a un tema muy importante que sería la puesta en marcha cuando se trata de poner en marcha un sistema nuestro manual contiene una guía con instrucciones para encender y probar el solar después de haberlo conectado o comisionado y estas instrucciones son las que nos ayudan a completar nuestro formulario o lista de verificación que se encuentra en la última sección del manual como parte del proceso de registro de la garantía de nuestro Solark y cuando nosotros terminamos los pasos es muy importante asegurarnos de ingresar al enlace que nos indica esta sección del manual que es la que nos va a ayudar nosotros a poder garantizar que nuestra garantía se haya hecho válida y esta lista de verificación simplemente nos ayuda a determinar si hemos instalado el Solark correctamente o si omitimos algunos de los pasos para realizarlo y el principal objetivo de la guía de verificación es de corroborar que la puesta en marcha se haya realizado adecuadamente y por último si tienen curiosidad de revisar más contenido sobre nuestros inversores los invitamos a que revisen nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar nuestra selección de videos educativos tanto en inglés como en español y simplemente tienen que escribir en la barra de búsqueda sol-ark Solark y les aparecerá nuestro canal y si le dan clic a la opción de videos les va a desplegar todos los videos que nosotros tenemos en el canal por otro lado si le dan clic a la opción de listas este les va a desplegar las listas de reproducción por categoría donde podrán encontrar nuestra guía de instalación tanto en inglés como en español y todos los videos un poco más organizados y es un recurso muy bueno como para refrescar la memoria ok y ahora vamos a separar unos cuantos minutos para responder algunas de sus preguntas Eric Mario ya nos ayudó respondiendo algunas sin embargo me gustaría dar énfasis a lo mejor de voz tuya con algunas dudas primero preguntan que a ver dame un segundo para los que preguntan que si el webinar se va a grabar efectivamente lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y a más tarde la próxima semana al correo que nos proporcionaron les vamos a estar haciendo llegar el enlace para que lo puedan ver nuevamente me dice a ver dame un segundo buena tarde podría mencionar algunas marcas de generadores con las que sean compatibles los inversores solar qué características tienen que cumplir bueno hablando de marcas de algunas que se vienen a mi cabeza ahorita genera que sería yo creo que la primera también trabajamos con algunos generadores Honda pero bueno simplemente si quieren saber un poco más de los generadores no podemos recomendar como una marca como tal ya que nosotros trabajamos con generadores de respaldo ya sea pequeño o respaldo completo de una casa los únicos requisitos que en este caso pedimos es que si está trabajando en una configuración 120-240 nosotros busquemos un generador que funcione con 240 voltios o si es telefásico que busquen uno que sea de 208 voltios y que tengan un THD una distorsión armónica menor al 15% para facilitar mucho más la conexión con nuestro Solark y también muy importante si están en búsqueda de un generador que garanticen o que verifiquen con fábrica con el manufacturero que dicho generador cuente con los dos cables de activación automática y en dado caso si su generador si ya lo compraron y no tiene los dos cables puede funcionar con el Solark sin embargo no seríamos capaces de activarlo automáticamente en este caso el generador se tendría que activar manualmente bien también alguien pregunta buenas tardes en el webinar pasado habían mencionado que los modelos que se comercializarán en México no cuentan con interruptores me podrían recordar cuáles son los modelos que vendrán así que bueno las versiones LATAM es correcto son perdón son unos inversores un poco más accesibles de un poco más accesibles y un poco más económicos entonces en este caso únicamente las versiones que se venden en Estados Unidos en Puerto Rico son los que ya integran estos desconectores sin embargo hablando de las opciones LATAM si van a necesitar adquirir el desconector para la batería y el desconector para la parte del generador de las cargas y de la red esto simplemente para reducir el costo del inversor pero en este caso serían los modelos 8K 12K trifásico y 5K para LATAM ok dejará buscar otra pregunta me dice saludos con el APSmart necesitamos el transmisor APSmart es correcto este ambos para el Taigo y para el APSmart nosotros necesitamos el transmisor para que podamos funcionar directamente con el SOLAC ya que el transmisor es el que nos está dando la opción de iniciar el parado de emergencia mediante mediante el toroide que van conectados ahí las cadenas fotovoltaicas 2 생겼a 200 2 por 1 2 2 2 2 1